18 de Diciembre La expectación del parto de la Santísima Virgen o Nuestra Señora de la O En esta tercera semana de Adviento es imposible preparar la Navidad prescindiendo de la contemplación del indecible gozo esperanzado que poseyó Santa María por el futuro próximo inmediato de su parto. Eso es lo que se quiere expresar con la expectación del parto o el Día de Santa María, como se le llamó también en otro tiempo o Nuestra Señora de la O, como popularmente también se la denomina hoy. Historia Fue en España, concretamente en Toledo, en el Décimo Concilio que se celebró en el año 656, siendo San Eugenio III el obispo de aquella sede y que posteriormente, un muy devoto de la Virgen María, San Ildefonso se tomó bastante en serio difundirla. Con una profunda y delicada visión de estas verdades y del ambiente del susodicho periodo litúrgico instituyeron la fiesta, que se llamó muy pronto, de la expectación del parto y que debía celebrarse ocho días antes de la solemnidad natalicia de nuestro Redentor o sea, el 18 de diciembre. La razón de su institución la dan los padres del concilio. No todos los años se puede celebrar con el esplendor conveniente la Anunciación de la Santísima Virgen al coincidir con el tiempo de cuaresma la solemnidad pascual en cuyos días no siempre tienen cabida las fiestas de santos ni es conveniente celebrar un misterio que dice relación con el comienzo de nuestra salvación. Por esto se establece por especial decreto que el día octavo antes de la natividad del Señor se tenga dicho día como celeberrimo y preclaro en honor de su Santísima Madre. En este decreto se alude a la celebración de tal fiesta en muchas otras iglesias lejanas y se ordena que se retenga esta costumbre, aunque sea para conformarse con la iglesia romana. Se celebrará también la fiesta del 25 de marzo. La institución del pueblo, denominando a la expectante de un silla joven, Virgen de la O, está basada en la directa contemplación de las obras pictóricas o esculturales que presentan piadosamente la natural redondez abultada de la Virgen Grávida. El origen del título es no obstante más espiritual, más fino, más litúrgico y menos somático. Tiene su origen en que las antífonas marianas del rezo de vísperas comienzan con la O. ¡Oh Sapiencia! ¡Oh Adonai! ¡Oh Emanuel! ¡Vení! En este efecto, en los días próximos a la Navidad, la iglesia por boca de sus sacerdotes y de otras personas recen vísperas siete antífonas, una cada día, del 17 al 23 inclusive, que comienzan con la palabra O. Es una interjeción de la lengua latina, que es como antes se rezaba, igual a nuestra admiración. ¡Oh Sabiduría! ¡Oh Sol! ¡Oh Rey! ¡Ven y sálvanos! Así aclamamos como en un hermoso crescendo, de la esperanza que nos lleva a las puertas de la Navidad. O el deseo cada vez más creciente, de la venida de Cristo, el Mesías, anhelo grande como la O de su comienzo. Y esa venida se realizó por María. Ella es nuestra Señora del Adviento, de la esperanza, de la O. La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Gracias por ver el video.